Estamos en Argentinos Juniors con un jugador, un jugadorazo, con Lautaro. Rinaldi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, estás preparado para el día martes, se viene un partidazo. Sí, sí, hoy terminamos hace un ratito ya de entrenar y para prepararnos contra Backfield, y que, bueno, Argentinos se juega el próximo paso para la liguilla de la Sudamericana. ¿Qué día concentran? Siempre un día antes, así que el lunes ya entrenaremos y ya quedamos guardados para estar bien para el martes. En el momento de la concentración o entrenamiento, ¿sos de arreglarte? Quiero saber tu lado femenino, si sos de pasarte crema, gel, ¿te gusta estar arreglado siempre o sos más relajado? No, no, en eso no, la verdad que ni crema ni nada de eso es lo único capaz. Con la maquinita con la que me afeito, capaz en los pies por una cuestión también de comodidad, pero después no veo cosas femeninas, bastante femeninas, que creo que no copio. Eso quiero saber, me interesa saber eso, con tus compañeros, me estás hablando de tus compañeros, quiero saber si los ves poniéndose cremita y todo, que me cuentes un poco eso. Sí, he visto muchas cremas, más de un tipo de cremas, y nada, depilación, pero ya depilación, tipo ir al lugar, todo, y nada, esas cosas que, bueno, no es que no comparto, pero no lo hago por ahora. Y las mujeres, porque ahora viene la pregunta que quiero saber, ya que no estás en pareja. ¿Te dicen muchas cosas, te piropean mucho, o sea, dentro de la cancha? Porque a veces viste que uno está jugando y se escucha acá de fondo, que te dicen de todo, te dicen cosas. No, piropos no escuché en la cancha, la verdad. Me gustaría, obviamente, escuchar un burro o algo así, escuchar un, ay, te felicito. Claro, pero bueno, claro, por ahora no, no me pasó, lo espero, pero no me pasó. Y afuera de la cancha, son de tirarse mucho, de llamarte, de mandarte mensajes, porque hoy las mujeres están así, viste, que de repente ya no es el hombre el que empieza, sino que la mujer empieza ya a mandar mensajes y demás. Sí, creo que las mujeres están pidiendo mucho eso, que los hombres empiecen a hablar, porque, no sé, pero bueno, no, en mi caso, la verdad, mensajes sí o no, lo que sí es, bueno, cuando salgo de la cancha, la gente argentina, si es capaz más el público femenino, los más chicos sí son de darme el cariño ese, que bueno. ¿Qué opinás de las mujeres hoy? Porque pasó el tiempo y las mujeres hoy están a la par del hombre en la opinión futbolística. Vos salís por todos lados y tenés las mujeres opinando sobre el partido, el entrenamiento, lo que hizo el jugador. ¿Te parece bien eso? ¿Estás de acuerdo? Creo que es un poco lo de la inclusión y capaz están dejando un poco afuera el machismo de que el hombre solo habla de fútbol lo del hombre solo trabaja y la mujer la casa, creo que está saliendo un poco el tema de que la mujer empiece a hacer lo que le gusta. ¿Quiere ser arquitecta? Una mujer arquitecta. ¿Quiere ser notera? Notera. Creo que va empezando a salir un poco de eso y se está dejando lo que era antes, el machismo de que el hombre trabaja, habla de fútbol, la mujer se queda en la casa. Bueno, Lautaro, la verdad te agradezco muchísimo, pero antes de terminar quiero que me hagas algo con la pelota, algún jueguito, algo, quiero ver, ¿puede ser? No, pero así te doy todo con el chino. Un poquito nada más, así, con el pie, ¿puede ser o no? Dos, dos, nada más. Dale. Ahí va, ¿eh? Perfecto, muy bien. Lautaro, está muy bien. Gracias, mucho éxito. Que sigas muy bien.